Y bueno, precisamente con el objetivo de prevenir estos hechos e incluso desde sus bases, desde violencia que se genera en los planteles educativos, en la calle, en algunos lugares de esparcimiento, hoy, hoy con la participación de expertos en prevención y sobre todo en atención de violencia en niños, niñas, niños y adolescentes, perdón, se está llevando a cabo aquí en Cuernavaca un foro del cual pues la principal razón es la de generar acciones efectivas en el combate de esta problemática. La diputada local Alejandra Flores Espinosa dijo que situaciones ocurridas en otras entidades como son pues el registro de algunos tiroteos al interior de las aulas vuelve urgente crear protocolos y sobre todo políticas públicas que prevengan estos actos y sobre todo que los erradiquen. El evento se llevará a cabo hoy y el día de mañana, 3 de marzo, en el Auditorio Teopanzolco. La entrada es gratuita a todo el público, a todos los expertos incluso que quieran participar. Va a haber una serie de ponencias ahí en expertos en erradicar, en prevenir violencia contra los niños. Si usted quiere participar puede hacerlo. Cada granito de arena es una aportación muy valiosa para atender hoy el tema de la inseguridad y sobre todo para atender esta problemática de la violencia en los menores. Un maestro que se dé cuenta qué es lo que pasa con los niños, los padres de familia, qué es lo que pasa con nuestros hijos, pero también son temas tan importantes como el acoso escolar que se van a ver el día de hoy lo que antes le llamábamos el bullying, el acoso escolar, la cuestión de uso emocional de nuestros niños, el uso de redes sociales, los videojuegos, temas muy importantes que se van a tratar en dos días. En dos días que tenemos para que nos acompañen todos los que tengan la posibilidad de venir. Es totalmente gratuito. Todavía tienen chance. Inicia a las 10 de la mañana las ponencias. Los invitamos a que se lancen para acá, al este punto.